Vas a buscar la página 9, si ya tienes ahí tu libro, escríbele tu nombre y escríbele la fecha del día de hoy, que es 13, te la voy a anotar aquí, acuérdate de hacer la letra súper bonita, de estar bien sentados, tener bien acomodado tu libro, tu lápiz, agarrarlo bien, bien sentado Sebastián, porque ya vamos a empezar a trabajar, ¿tienes tu libro ahí? ahí, esta es la página que vamos a hacer, escribes tu nombre y la fecha del día de hoy que es 13 de octubre Jera, ¿ya estás escribiendo el nombre y fecha? No se queden atrás, hazlo junto conmigo para que podamos terminar juntos, ¿ok? Si ya escribiste nombre y fecha, ahí me esperas, vamos a esperar a tus amigos Emilio no te veo, Vicente no te veo, quiero ver cómo estás trabajando, si estás bien sentado Cristian, vamos a empezar con la página 9 de tu libro de español, ¿ok? Emilio, prende tu cámara mi amor para verte Ok, vamos a leer la instrucción Acuérdate que las instrucciones vienen aquí arribita, ¿ok? Y dice, repite ahí en casa, dice lee Las oraciones Remárcalas Y cópialas En los renglones Todo eso Tenemos que hacer, ¿ok? Tenemos que leer el enunciado Tenemos que trazarlo Y luego hay que copiarlo abajo Lo copiamos con letra script Con la letra de molde Que tú ya sabes escribir, ¿ok? Vamos a empezar a leer el primer enunciado Agarra bien tu lápiz Y vamos a leer la primera palabra Esta primera palabra que está aquí Está en cursiva Te ayuda a leerla Dice, Gustavo ¿Qué dice? Gustavo Con tu lápiz Vamos a trazar Esta palabra que dice Gustavo Acuérdate de estar bien sentado De no despegar tu lápiz Hasta que terminamos La última letra de la palabra Y voltea a ver la pantalla Para que veas en dónde vamos No te adelantes Ni te quedes atrás Después de Gustavo Sigue otra palabra ¿Sabes qué palabra es esta? ¿Sabes qué palabra es esta? Que tiene dos letras Es ¿Qué dice? Es Traza la palabra es Después de es Después de es Viene otra palabra cortita De dos letras ¿Alguien sabe qué dice? Levanta tu manita Si sí la puedes leer Dice Dice Mi Muy bien Pato Traza la palabra Mi Y la última palabra Dice Amigo Que dice Amigo Amigo Todo este enunciado Ahora sí lo leemos todo Y dice Gustavo Es Mi amigo Acuérdate al final Lleva un puntito También trazas el puntito Ahora sí Vamos a copiar este enunciado En las líneas de abajo Necesito que hagas la letra pequeña Para que te quepa Todo el enunciado Si haces la letra grande Se te va a acabar el renglón Y ya no te va a caber Listos Vamos a empezar a escribir Gustavo La primera letra es una G mayúscula Porque es el nombre De una persona Y es la primer palabra De nuestro enunciado Después de la G Sigue una U Muy bien Los niños que están bien sentados Después de la U Sigue una S Una S Después de la S Sigue una T Estás trabajando conmigo Sebastián Después de la T Sigue la A Vamos a formar la palabra Gustavo Ok Después de la A Sigue una V Y después de la V Sigue una O Gustavo Gustavo ¿Qué dice? Gustavo Muy bien Sigue la S Siguiente palabra Hay que pasar un espacio Escríbele una rayita Para que no me hagas todo junto Sigue la palabra Sigue la palabra Escribimos la E Y una S Es Pasamos otro espacio Porque sigue otra palabra Porque sigue otra palabra Sigue la palabra Mi Escribimos mi Ahorita voy a ver cómo trabajaste Voy a ver tu trabajo A ver si lo hiciste bonito Si pasaste espacios Si pasaste espacios Y la última palabra es Amigo Escribimos una A Una A Una M Una M Una M Una I Una G Y la última letra de amigo Es una O Y le ponemos un puntito al final Aquí tenemos dos palabras Con G Que es el sonido que estamos viendo ¿Quién me dice qué palabra hay en ese enunciado? Tiene la G Aquí está Gustavo Tú no la subrayes Nada más voltea a ver mi trabajo Para que veas las palabras con G Gustavo Y amigo Ya viste Son dos palabras Con el sonido de la G Muy bien Y siguiente enunciado Repite después de mí Dice Nos Y fíjate qué letras tiene Gusta Jugar Con Agua Es el siguiente enunciado Ok Nos gusta jugar con agua Vamos a trazar con nuestro lápiz Las palabras con letra cursiva Nos Gusta Gusta Muy bien si vas conmigo Jugar Agua 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 Terminaste Vicente Y al final Y al final No se te olvide Trazar el puntito Ahora sí Vamos a escribir ese enunciado Con letra script Con letra de molde Primer palabra Primer palabra es Nos Es una N Mayúscula Porque es la primer palabra De nuestro enunciado Ok Acuérdate que los enunciados Empiezan con Mayúscula Después de nos Sigue otra palabra Así que hay que trazar una línea Para pasar espacio Sigue la palabra Gusta Escribimos la letra Espero que estés repitiendo Todos los sonidos Así como los estoy repitiendo yo Después de la G Sigue la U La S La T Y la A Ahí dice Gusta Pasamos un espacio Y sigue la palabra Jugar Escribimos jugar J La J Que ya vimos U Que es la que estamos viendo A La R Jugar Pasamos un espacio Con Con J O Y la última palabra Es Agua A Y le ponemos el puntito Al final Ya quedó nuestro enunciado Nos gusta Jugar Con Agua Y le ponemos el puntito Y le ponemos el puntito Gracias.